Mamá, ¿no crees que es un poco pronto para pensar en eso? No puedes formar a una persona cuando ya está en la edad adulta. Tenemos que hacer algo mientras es un niño. Abrámosle una cuenta bancaria. Tendrá su dinero en el futuro, para su educación. Papá debe invertir en sus propios nietos y no en los hijos de Dilruba. ¿Qué quieres decir? Es que papá sacó una enorme cantidad de dinero y se la dio a la hija de Dilruba. En el banco me lo dijeron. ¿En serio? Por lo tanto, personas que no conocemos estarán gastándose el dinero de mis nietos. Te entiendo, pero yo no puedo hacer nada con eso. Es la vida de mi abuelo, el dinero es suyo, él puede hacer lo que él quiera. No te preocupes por eso, mi abuelo no se olvidará de sus nietos. Además, yo soy el padre. Puedo ocuparme de mis propios hijos. Tranquila, mamá, tranquila. Ojalá pienses lo mismo cuando se nos acabe el dinero. Ojalá pienses lo mismo cuando se nos acabe el dinero.